Música Muy buenas chicos y bienvenidos Estamos en un mapa de Human Fall Flat Acaba de salir justamente hoy Es oficial, no es de la workshop Sino que lo han hecho los propios creadores de Human Fall Flat Y me han dicho que han metido nuevas mecánicas al juego Para hacer este nuevo mapa Lo estoy probando antes de tiempo Justamente el día que estoy sacando el vídeo No es el día que lo estoy jugando Sino algo antes Por lo tanto, como yo solamente tengo la beta Solo puedo jugarlo yo solo No con los almendruquis Pero si queréis que lo jueguéis con los almendruquis También chicos, darle muchos likes Y muchos favoritos Vamos a pasarlo en el mapa No sé cuánto de largo será Pero si es muy largo Lo partiremos en trozos, ¿vale? Lo que pasa es que no tengo ni idea de que Ah, 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 vale, 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 vale No, no, por ahí no es Creo que va a ser por aquí, ¿eh? Creo que va a ser por aquí Oye, esa pared no es una piedra de Minecraft ¡Ay, Dios! Uy, 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 ya la estamos liando Ya la estamos liando, amigos míos ¡Uh! Me pego, me pego, me pego, me pego Es que tenía que hacerlo bien Tenía que hacer las cosas bien, ¿vale? ¡Ostras, chaval! Para subir aquí Estoy desentrenado, chicos Hace meses que no juego a Human Fall Flat, ¿vale? Es normal que pase lo que está pasando Lo que pasa es que yo pensaba que no me iba a pasar Para subir ahí Yo creo que un buen salto se podría Pero no me la quiero jugar Así que vamos a hacer así ¡Opa! Vale Así Un poquito más Un poquito más Ahí está Y yo creo que un buen salto después de esto Y ya está, ¿eh? Hacemos Una, dos Y... Tres Ok Llegamos a la plataforma A ver, ¿a dónde vamos ahora? Yo creo que por aquí Vamos a ir por aquí ¡Oh! Están cayendo barriles Cuidado ahí, ¿eh? Amigo Creo que sé lo que tenemos que hacer ¿Qué es lo que tendría que haber hecho antes? Que es mover esto Para que el barril caiga No sé si tiene que caer exactamente Sí, si tiene que caer exactamente aquí ¿Y esto de las tuberías y tal? ¿Qué es todo esto, chaval? Vamos a darle aquí Vamos a darle aquí Para que tenga presión Pero parece que de momento No está funcionando Habrá que llegar hasta ahí arriba, ¿vale? Vamos a subir por aquí Por el bidón este Si es que puedo Si no puedo, no ¡Eeeh! Vale, 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 vale Y ahora aquí Pero me parece a mí Que me falta la tubería esa Vamos a ver si podemos abrir la puerta No estoy seguro, ¿eh? ¿Qué hago así? A ver... ¡Ah, se abre! Ok, 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 ok No hay tanto problema, ¿eh? Nos llevamos de tubería Porque tenemos que arreglar la cosa esta Creo que tiene que ir A ver Hacemos el top Pero esto no llega Esto de aquí Esto lo puedo poner aquí Pero aún falta otra tubería más ¿Dónde encuentro la tubería que falta? Igual la puedo pillar de aquí Igual puedo sacar esta de aquí ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Oh, chaval! Vale, se ha cerrado la puerta No pasa nada Ahora volveremos por el otro lado Pero Hacemos así ¡Y listo! Y abrimos la otra Vamos a venir por acá A ver De hecho Se llama el mapa vapor Se llama Steam Por lo tanto Todo va a ir con tuberías de vapor Y eso Que justamente Creo que es la mecánica nueva O al menos una de ellas Porque lo de las rampas También me ha molado bastante De acuerdo Tenemos ahora esto aquí A ver Porque esto Esto tiene pinta de que se gira Esto tiene pinta de que se gira Pero no estoy muy seguro De si se gira o no A ver Venimos para acá Igual este palo se puede quitar No Este palo no se puede quitar O sea que para girar esto Igual No sé si se puede levantar Tampoco Tampoco se puede levantar Pues no tengo ni idea Ahora mismo Vamos por aquí A ver a dónde nos lleva esto Le voy a dar a la palanca Pero claro Necesito una tubería Y no puedo sacar una tubería De las de aquí Porque si no Esto se cerraría otra vez A no ser Que yo cerrase La palanca Esta Ah no 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 Si la cierra Si la cierra No se cierra Vale Muy mal Muy mal No deberíamos hacer eso Vale tenemos una tubería Y es justo la que nos falta Vale tenemos que conseguirla Como ni idea Ahora mismo Pero tenemos que averiguarlo Ah pero esto se puede Esto se puede mover Espera 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 Porque creo que sé Lo que hay que hacer Creo que sé lo que hay que hacer No tengo ni idea eh Comprobemos La cosa es Impulsarnos Por aquí No rozar Porque cada vez Rozamos más Ahí está Hasta que la tubería caiga Vamos a darle Venga más rápido Más fuerte Ahí Un poco más Un poco más Madre mía que esto no cae eh Esto no cae Esto no cae Uuuu No 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 Pero si todo era muy fácil Todo era muy sencillo Simplemente había que empujar el barril amigos Vamos a comprobarlo Vamos a ver que pasa Y vamos aquí con el barril Vale hay que hacerlo más Hay que hacerlo más Hay que hacerlo más Casi me caigo eh Casi me caigo ahí en esa parte tío Ok Seguimos empujando el barril Desde aquí mejor Porque desde aquí no se puede Hacemos así Un poquito más Un poquito más Ok Y ahora Uy Subiremos al barril ¿Cómo pillamos esto? Adiós Había que meterle cañita Había que meterle cañita a esto Ya sé cómo se hace Ya sé cómo se hace Ok Subimos 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 Y ahora simplemente saltamos Y nos enganchamos bien Ahí va Tiramos la tubería Nos ha costado Pero está conseguido Y ahora nos vamos A venir por Venimos por aquí Perfecto Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Madre mía chaval Lo que hemos sufrido Lo que hemos sufrido para hacer esto Cambiamos Ah no Estaba bien Era en ese orden Así Y ahora A esto Hay que darle A la palanca para arriba Lo suficiente como para poder subir Que tampoco hace falta más De acuerdo Estamos en la siguiente fase La siguiente fase ¿Cómo se hace? Pues supongo Que habrá que subirse aquí Le hemos liado Pero gracias a que somos unos maestros del parkour Hacemos así Uy que mal Vale Tenemos que volver desde un poquito más abajo Pero no pasa nada Hacemos así Nos enganchamos ¡Eh! ¿No te has enganchado? Ah, 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 ah Casi, 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 casi Casi, casi Pero no Ha costado, eh Ha costado De acuerdo Esa tubería tendrá que ir para acá No porque está rota Para aquí Pero igualmente no funciona Vale Igual hay que cambiar el sitio Donde está lo de la tubería O pasar por ahí por lo de la madera Pero creo que igual Nos hemos dejado algo atrás Porque por este lado no, ¿verdad? No, por este lado no O sea que algo se ha quedado atrás Comprobemos Comprobation Otra vez A ver Venimos por aquí Venimos por acá Vale, ahora sí que podemos ir por ahí Y además arrastrar esto, tío ¡Ay! Esto lo podía haber hecho hace un rato No pasa nada No pasa nada Creo que ahora podríamos entrar por aquí, ¿eh? Podríamos entrar por aquí Donde tenemos Puegichi Ah, se puede romper Y si la madera la tiramos al fuego Claro, la madera arde De una en una Tiramos esta madera al fuego también A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Aquí mismo Y por último Esta otra madera Que yo no sé si esto va a salir para algo o no Pero si arde Es porque lo estamos haciendo bien Aunque igual me tengo que llevar después La madera ardiendo a otro lado Que también es posible, ¿eh? Se puede intentar Meterse por aquí ¡Oh, Dios! Uy, 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 uy Vale, 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 vale Estamos en otro sitio Ahí veo una tubería, amigos míos Esto se mueve Con cuidado Con cuidado Vale, vale La tubería está La tubería está La cosa es que ahora la tubería Hay que llevársela Vale, 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 vale Vale, vale, vale Yo creo que es por aquí, ¿eh? Tampoco estoy muy seguro Pero creo que es al revés ¿Y ahora esto qué? ¿Qué hacemos con esto? Ah, se puede girar Uy, 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 uy ¡Ah, amigo! Claro, es que se escapaba Se escapaba el vapor Y había que poner la tubería correcta Algo ha arrancado Creo que es esa grúa de ahí No sé si tendremos que hacer algo con ella Con esto tampoco tengo ni idea Pero que es mejor que romperlo con una tubería rota Vamos al lío, vamos al lío, vamos al lío Y hacemos así en mil pedazos Y cruzamos ¿Cómo subimos arriba? Si lo ajustamos bien, sí Está ajustado Uy, oh, no Ok, está, 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 está Por fin, madre mía, chaval La que hemos liado ¿Puedes subir aquí? Oye, aquí no se puede subir Sí, vale, pero sin saltar Ok, estamos en el sitio Esto hay que moverlo ¿Para dónde? Yo creo que para acá Ahí está Lo que no sé es si esto va a servir para algo Pero ahí es donde tenemos que dejarlo Para poder cruzar bien Igual tengo que subir al tejado también ¿Me da que voy a venir para acá? Me lanzo aquí a esta parte De acuerdo, tenemos que conectar las tuberías Creo que me falta una Y aquí no está Vamos por la escalerita Adiós, adiós Eh, la escalera es fake ¿Cómo subo? Si le doy a esto Esto empieza a enviar vapor La cosa no es que vaya Ostras Espera, igual Puede ser Tengo una idea Vamos a ver si podemos hacerlo, ¿vale? Lo primero Llevamos este de aquí Comprobemos Este lo puedo unir por aquí A ver, a ver, a ver Tengo que girarlo un poco Hago así Lo tiro Giramos la llave Y esta llave La ponemos aquí Funciona Y se abre esta puerta Ostras Que taporazo me acaba de pegar esto Vale, 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 vale Aquí tenemos otras dos tuberías más Adiós, que se cae todo Están cayendo por ahí barriles, ¿eh? Ok, supongo que tendremos que conectar estas dos Pero no tengo ni idea de cómo todavía Esto lo tirado también Ahí está, ahí está Manera más fácil de conseguir la tubería imposible De acuerdo, tenemos otra tubería más Y esta ahora es lo que hay que buscar A ver cómo lo hacemos De aquí sale vapor Pero de ahí también Y de ahí también podríamos sacarlo Pero bueno, de ahí creo que es más sencillo Más rápido No estoy muy seguro, ¿eh? Cómo evitamos que haya fugas Ahí no tengo ni idea de cómo hacerlo Vale, esto para acá Hacemos así Yo conecto esto A ver qué pasa Ahí está Y ahora esto, ¿qué? ¡Ah! Ideaca Lo unimos aquí Y este, como ya lo hemos hecho Lo sacamos Vale, se cierra Pero aún no importa Ahora después lo volveremos otra vez a poner Si hace falta Giramos la llave Y ponemos esto Tal que así Y ahora se abre esta puerta Igual para llevarnos esta tubería Pero no sé ni por qué he hecho esto La verdad Como sea Ya la puerta se puede cerrar No hay problema Sacamos esto de aquí de nuevo Esto lo cerramos Y supongo que todo habrá sido para conseguir esta tubería La voy a dejar aquí por si la moscas Mientras tanto Ahora veremos qué es lo que hacemos Creo que necesitamos el barril para algo Pero no tengo ni idea de por qué Pero vamos a pasar por el tubo, ¿vale? Venimos aquí arribita Hay que romper eso Con el barril Tiene toda la pinta, ¿eh? Subimos por aquí Vamos a ver hasta dónde nos lleva esto Hay otra puerta Que esta no me había fijado Y por aquí hay algo más Sí, pero no Y... Ahí va Ok Nos lo traemos para aquí Y ahora esto Para el barril De allá Cuidado Vale, no ha funcionado del todo todavía Cuidado ahí Cuidado ahí Cuidado ahí Cuidado ahí Cuidado ahí El barril Mío Ah, siguiente barril El siguiente barril seguro que sí No, 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 no No Ay, no, qué liada No puede ser No puede ser No puede ser Este barril no puedo mover, ¿o qué? Y ahora el otro para poder subir Madre mía, chaval Madre mía, chaval La que estamos liando En este En este mapa Cruzamos para aquí Perfecto Esto se puede mantener cerrado Ah, amigo Es verdad Porque puedo pasar por el otro lado Así que esto fuera Espérate porque le invito a un guapo Madre mía que estamos liando Para poder hacerlo Ahí Vale Y ahora sí se abre esto Creo que tenemos que entrar aquí O sea, esto se tiene que romper Creo yo con la magia del barril ¿Vale? Pero para ello Dime que sí, por favor Uy, un poquito más al medio A ver así A ver así Que hay con potencia Que hay con potencia Que hay con potencia No mucha potencia, la verdad Pero si lo arrastramos un poquito Igual podemos hacer que Que lo haga igual Va, 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 va Espérate, más recto Más recto, más recto Más recto, más recto Dime que sí Pues no El barril tiene que llegar Al sitio rápido y con fuerza ¡Vamos! ¡Vamos! Pues no Yo no sé ni qué estoy haciendo Con mi vida Hay que volver a liarla Super parda, ¿vale? Esto no se me da bien, ¿eh? No tarda tanto en hacerlo La verdad Llegamos hasta aquí Pillamos la cadena Y... No me lo creo Vale ¿Esto qué le pasa a la cadena? A ver, vamos Vamos impulsando A ver si así Hacemos que la cadena Se mueva un poquito Y caiga un poquito más Ahí, por fin Madre mía Madre de Dios, chaval Hasta ahí tenemos que llegar La cadena No está moviéndose Como yo quiero que se mueva Y ahora para atrás Y a la siguiente me tiro ¡Para delante! Ok, llegué Vale, hemos llegado Hemos llegado Hemos llegado Es lo que cuenta, ¿vale? Podemos pasar ahora Hasta aquí Y pillar esta tubería Si hiciera falta ¡Uh! A ver, a ver ¡Aaah! Esto cuesta mucho Mejor si a lo mejor Hacemos así, ¿eh? Vamos a comprobarlo Si hacemos así Y así Con un poquito más de gracia Y de fuerza ¡Ae! ¡Ay! Madre mía, chaval Madre mía, chaval Conseguido, ¿eh? Creo que igual Una de las tuberías que necesitaba Era por esto mismo Tiene toda la pinta, tío Tiene toda la pintaza De que va a ser por esto Pero como sea Esto lo vamos a poner aquí ¡Uy! Funciona ¿Qué hago aquí yo? La verdad No tengo idea ¡Uy! 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 Me engancho A ver, damos la vuelta Me engancho aquí Bien Tengo la siguiente Tengo la siguiente Vamos para abajo Vale Y esto supongo que habrá que ponerlo aquí también Porque si no Esto no se va a abrir Esta tubería sobra La noria ya no me hace falta Ahí está En el medio Vamos a poner Esto así Y ahora Ahí está Y hacemos esto Y ahora va a girar con mucha más fuerza Sí, 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 sí Definitivo Definitivo de girar con mucha más fuerza Engánchate ¡Adiós! ¡Adiós, mi madre! ¡Adiós, mi madre! Que se acaba de cargar el edificio ese entero Que yo creía que tenía que subirme La noria salió Pitando, tío Y se ha cargado eso ¡Aquí está la salida! ¡Aquí está la salida! Madre mía Oye Si nos tiramos ahora Nunca sabremos que había en el otro lado Voy a comprobarlo antes de tirarme Bueno, a ver ¿Qué puedo saberlo? Simplemente hago así Le pongo el F8 Y me muevo como yo quiera Y ya está Y tampoco hace falta hacer tanto Tanta tontería, eh Venido por aquí Era esta puerta Que no sabíamos que es lo que había en el otro lado ¿Qué había en el otro lado? Pues ¡Ah! Esto mismo Claro Que en ningún momento se podía pasar por aquí O sea que en principio Todos los secretos de este mapa Ya están resueltos Pues vámonos Vámonos de aquí Vamos a movernos hasta el final Ok Pues entonces Este mapa Ya está terminado Amigos míos La verdad es que estaba súper, súper guapo Y ahora Nos tiramos por aquí ¡Y se acabó! Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó Nivel completado Amigos míos ¡Woohoo! Muy bien Pues nada Lo voy a dejar por aquí Yo espero que os haya molado muchísimo Si así Darle muchos likes Y muchos favoritos Cuando sale el próximo mapa oficial De HumanFastFlat Recordad Que lo juego tan bien Que a mí me encanta Y que se acabó tan bien Así que nada Un besote Y hasta luego Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!